Hola profesor López Hola profesor López En una cancha que es muy blandita Entonces esperamos a ver que equipo vamos a llevar a Pasto Hemos tenido problemas no solamente ahora en definición Esos de trabajo, las sesiones de trabajo han sido muy cortas No hemos tenido tiempo de trabajar lo que es la parte ofensiva La parte de hacer goles Entonces en eso estamos trabajando cada día Pero es difícil, difícil porque hay partido muy seguido No se puede trabajar porque tenemos que cuidarlos para el otro partido Entonces ese es el problema que hemos tenido hasta el momento Profesor Buenos Días ¿Cómo se trabaja para quitar esa racha de malos resultados? Porque en el juego sigue siendo el mismo El juego sigue siendo el volumen de ataque, alto volumen de ataque, presión alta Pero los resultados no se dan Eso es lo que me tiene muy aburrido Me tiene muy aburrido porque si el equipo jugara mal Ahí si estuviera preocupado O sea yo estuviera mejor dicho en cama Pero el grupo ha jugado muy bien Nos ha faltado es gol El gol si pues nos ha faltado Oye le digo el poco tiempo que yo he tenido acá No lo hemos podido trabajar No, para qué le voy a decir No se ha podido Porque eso es de repita, repita Trabaje todos los días Porque tengo los delanteros que tiene Nacional Son muy rápidos, o sea son jugadores rápidos Que hay que trabajar Entonces esperamos pues No sé la continuidad de quién acá Y que se pulan esos jugadores Hernán, un saludo grande Bueno voy a hacerle dos preguntas La primera, ¿qué es lo que quiere con Nacional? Porque yo sé que Nacional tiene jugadores rápidos Pero hay jugadores que no ganan muchos duelos Y no sé por qué a Nacional con extremos tan rápidos Se le complica tanto la vida por los costados No sé si es que el jugador tiene tendencias a irse a la última línea No sé hacer diagonales hacia adentro O para un poquito más el área Porque realmente yo esos conceptos en las últimas versiones de Nacional No los he visto Me parece que el equipo no llega masivamente al ataque No llega masivamente al ataque Y lo otro es, usted está soñando con quedarse como técnico oficial de Atlético Nacional Más allá de que los directivos le dieron la oportunidad y que trabajan en la institución Está soñando con ser el técnico de Nacional A ver, Arley, la primera Ahora, ¿cuáles son ustedes los dos partidos? Tanto de Montería como el que pasó acá con Bucaramanga Sumen las jugadas de ataque Sumen, ¿cierto? Si se lo ponemos a sumar las jugadas de ataque fueron muchas ¿Qué nos faltó? La tranquilidad de finir Porque si usted ve el equipo El equipo hace muy bien posesión de balón en cancha contraria Busca por donde entrar Lo hace muy bien Lo hizo muy bien en los dos partidos que yo he erigido Pero Lo que yo le digo Es repetir, repetir Y no hemos tenido tiempo No hemos tenido el tiempo Suficiente A mí me gusta trabajar mucho en la parte ofensiva Me gusta que el equipo sea equilibrado Tanto en defensa como en ataque ¿Qué pasó con Bucaramanga? Con Bucaramanga seguimos jugando al mismo ritmo Nosotros no podemos jugar al mismo ritmo Nosotros nos tenemos que jugar en zona 2 O sea, ese posicionamiento en zona 2 Porque ya íbamos ganando Entonces nosotros queríamos seguir jugando Al ritmo de cuando se hizo el gol Entonces ahí nos faltó esa pausa ¿Que eso se consigue con qué? Con trabajo Yo como yo soy Yo en este momento Arley soy trabajador de Nacional O sea, yo soy trabajador de Nacional La idea de todos nosotros O sea, los que hemos sido entrenadores Los que somos entrenadores ¿Quién no quiere dirigir a Nacional? Todos El sueño de uno es dirigir en Nacional Yo le digo, yo estoy acá Trabajando en Nacional Ahora me tocó la oportunidad de dirigir estos partidos No sé hasta cuándo Porque nosotros dependemos de resultados ¿Cierto? Dependen de resultados Y los resultados a veces no se dan pues ¿Qué hace? ¿Qué hace uno? Pero el trabajo para mí Se ha visto Se ha visto cosas buenas De no sé ustedes qué opinan Yo he visto cosas buenas De lo que nos gusta a nosotros De la metodología de nosotros Que con trabajo Uno va consiguiendo cosas Pero es que llegar a uno A arreglar Un momento Se nos pasa Profe, esta fue la última práctica Previa al Deportivo Pasto Quiero saber si En la posición de volante central El chico Yair Argoes Va a estar Va a tener Otra oportunidad O quien va a estar En esa posición Tenemos varios jugadores Tenemos jugadores Que pueden jugar Ahí en ese puesto Entonces estamos en eso Mañana Nosotros Tenemos la última práctica De ir a Pasto Estoy Contento con lo que hizo Goes Es un joven todavía Entonces estamos en una situación De que Hay que ponerlos Que pongan la cara A los grandes ¿Quiénes qué? ¿Quiénes son los que están? No, pues está ¿Qué? Está Goes Está Boca Negra Está Aldo O sea Voy a mirar A ver quién pongo ahí Hola profe Buenas tardes Hablaba recientemente De usted De ese problema De definición Que tiene Nacional Que no ha tenido tiempo Para trabajarlo y demás Pero no deja de llamar la atención Porque es que Estamos en el noveno mes del año Y el problema viene Desde el semestre anterior Inclusive Nacional Siendo finalista Porque Decíamos en aquel entonces Que era una virtud De Nacional Saber ganar los partidos Uno por cero Porque marcaba uno Pero no le convertían Ahora Opaca un poco Ese tema de los goles Porque Nacional Ha convertido En las dos presentaciones Que ha estado usted al frente Pero el tema Es que le están marcando O sea que se ha perdido un poquito El equilibrio del equipo No sé qué concepto Tenga al respecto Profe No por eso En eso estamos En eso estamos trabajando Y tratando de que No nos hagan gol Hemos Ahora pues Se trabajó un ratico ahora No más Los movimientos Pero ya es Cuando es específico Es complicado Porque no tenemos el tiempo Para los específicos Gracias profe Gracias a todos No, no sé Es que yo O sea Cuando hablamos Del tema de Nacional Hernán Yo sé Yo sé Qué clase de responsabilidad Tiene usted Eso lo tengo claro Usted llegó hace dos partidos Y no puede llegar A arreglar un tema Que no se viene manejando Bien desde antes Y sabe que me preocupa Me preocupa Es la falta de tiempo Eso es lo que me preocupa Que el equipo O sea Que usted dentro De las ideas buenas Que tiene Porque lo conozco Sé quién es usted No tenga tiempo Para plasmar Lo que el equipo necesita Entonces un técnico ¿Cómo hace Con una varita mágica Para que el equipo Cambie de un momento a otro? No, a la ley Trabajar O sea A la ley Acá es trabajar ¿Cierto? Que el tiempo de trabajo Es que El entrenador que venga Va a tener la misma dificultad ¿No? Entonces vamos Vamos a prepararnos Y vamos a seguir trabajando Como Como La metodología Nosotros tenemos Una metodología Muy buena En la menor Entonces vamos A mejorar en eso Y si tenemos tiempo Pues Lo van a ver Con el tiempo La mejoría Que deben de tener ellos El tiempo El tiempo El tiempo no hay El tiempo acá es Ganar Ganar Vamos a ganar Listo Listo querido Vamos a Añar 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 Añar